Hicieron una declaración de amor, hace mucho no me hace, pero tengo que responderla. Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los cestaferros de gobiernos vecinos? ¿Tú sabes a quién me refiero? Gente que ha estado en el paramilitarismo. Es decir, yo sinceramente… Es decir, esa es mi línea. La razón por la cual vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia la posibilidad de acabar con la corrupción. Ingrid, que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, ¿pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia? ¿Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes? ¿Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres? ¿Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días? ¿Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes? Eso es pacto con el diablo. Oiga, yo me atreví a proponerle a Colombia un pacto histórico. Un pacto, ¿un pacto qué significa? Que de pronto con este señor en algún momento, con Zuluaga o con el señor Uribe, nos sentemos a hablar de paz. Que de pronto con los señores del Centro de la Esperanza o Coalición de la Esperanza nos sentemos a hablar. ¿Por qué no? Yo no lo considero usted malo, Galán. Por eso yo lo invité hace muchos años y hemos estado juntos peleando por las mismas cosas. No lo considero jamás malo, ni me disgustaría que las fuerzas políticas con todos los problemas, porque aquí no hay ángeles, sino seres humanos, podamos entendernos. Es posible que la sociedad colombiana toda en su diversidad, los que han estado aquí y allá, los que tienen el color de la piel de esta manera y los que no, los que están allá en la costa y los de aquí, que los que tienen y las mayorías que no tienen, puedan dialogar, puedan hacer un pacto, un contrato social. Eso es un pacto con el diablo. Rousseau, allá en Francia, me enseñó Ingrid, que la base de la nación es un contrato social. Lo aprendimos todos en el bachillerato, ¿no? Nos hacían leer el libro. Un contrato social se hace entre diferentes, se hace entre toda la nación colombiana. Un contrato social no es un pacto con el diablo, un contrato social es la posibilidad de construir la paz de verdad y una nación que se pueda llamar Colombia. Candidato. Y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Ayúdeme con el tiempo. Ingrid, no es un pacto con el diablo, es un pacto con la historia, con la paz y con la sociedad colombiana.